Cuando tus ojos me busquen insinuándote, voy a entregarme sin pecado mi corazón. Esta es la zona de Caminito en Buenos Aires, como ven un show de tango, hay muchos shows de tango aquí en esta zona. En ese instante, cuando tus ojos me busquen insinuándote, voy a entregarme sin pecado mi corazón.